Mi nombre es Ignacio Rey y quería agradecer a la Asociación Cultural y a Mabea, a Casto y a todos los presentes el haberme invitado un poco para poder hablar del mundo tan apasionante, no soy Fernando Cuello ni la talla de la armonía ilustrador del que hemos hablado hoy, pero bueno, dentro de mi pequeña andadura de la biología y como bien han dicho antes, me tomé en la Universidad de Oviedo, he intentado buscarme la vida, entonces, según me licencié en el año 2001, me dediqué al sector medioambiental aprovechando un poco el tirón que había en España del sistema de obra y de edificación intentando hacer informes ambientales todos los distintos. Después de 10 años, ya en el 2012, ya con un nivel de hartazo tremendo debido a la poca valoración que se hace a los biólogos y a nuestro punto de vista dentro del mundo de la obra y en el 2012, pues bueno, me surgió la oportunidad de dar un giro y cargar moccionado. Muchas gracias. Y creamos... Vamos a ver. Y creamos un negocio, mi socio, Fidel Delgado, otro biólogo del sector de la alimentación y yo a tener un poco de una llamada que nos hizo una persona que quería montar un cultivo de microalgas. Bueno, dicho esto, cuando intentamos dar charlas, las microalgas, queremos que no sea un ente, la gente es un microalgas, es un ser microscopio que está ahí en la naturaleza, pero nadie sabe exactamente de ese acto. Bueno, pues las algas, porque el nombre de la charla era un poco las afirmaciones que tienen las alas para la salud y el estar de las personas. Las alas se dividen en microalgas y en marcoalgas. Las marcoalgas aquí en las cúneas, algunos, es un gran salón que vivimos en las playas, esas alas de agrazón que llegan a las playas y que tradicionalmente se han dado a los animales o se han recogido un poco desde las duradas décadas para producir el famoso agraalgas. Hay empresas en la región, una muy conocida que es Rocco, no sé si la conoce, que está en la llanera, y que recoge esas alas y las transforma para producir un producto que es un calificante. Y se vende para el sector salud, para el sector alimentario. Bueno, nosotros, como decía mi socio Fidel y yo, en ese año 2012, creamos, a ver si me deja pasar, creamos Neolgae en un principio para dar un servicio, un servicio técnico, a una empresa que nos requería nuestros conocimientos en biología para desarrollar y gestionar un objetivo de microalgas. La presentación de la zona lo más didáctica posible es intentar en términos técnicos. A ver si no nos extendemos más de medio o menos 40 minutos, pero intentaré un poco reflejar por lo que es Neolgae, qué somos y qué hacemos, dónde estamos, cómo trabajamos, qué líneas de productos y de servicios hacemos. Un punto muy importante para la empresa es todos los proyectos de investigación y desarrollo que desarrollamos para poder conocer las capacidades de las microalgas y ver cómo podemos ofrecer al mercado productos y soluciones. Y otras líneas de negocio que desarrollamos en la empresa y, bueno, y Neolgae, dónde se nos puede encontrar. Bueno, pues un poco, como decía, nuestra misión es contribuir a partir de las microalgas a la nutrición y salud de las personas y al medio ambiente. Todos los productos que desarrollamos y que sacamos al mercado llevan un hilo conductor común. Ese hilo conductor son las microalgas tratadas de una forma lo más sostenible posible para que, bueno, no haya ni mermas en la naturaleza, ni haya problemas derivados como podría ser, por ejemplo, pues imagino que habrá oído hablar del Omega 3, que se saca del pescado y del krill, y que actualmente está siendo sometido a una sobrepesca y a una presión sobre los caladeros a nivel mundial que con nuestra, o con la posibilidad de coger las microalgas podríamos disminuir toda esa presión. En España somos unas cuatro empresas, una empresa en Madrid que se llama La Energy, una empresa en Cali, Cytoplacton Marino, conocida por el famoso chef del bar, Jorge León, que ha traducido el término placton, término placton en alimentación, que es el término que nos usaban de niños, para decir que era la base de la cadena trófica y que a partir de ahí los animales iban comiéndose unos a otros y llegaban hasta el que está en la cúspide, que sería el ser humano o en el mar el tiburón, el tiburón blanco, por decirlo así. Pero bueno, en esa oferta que tenemos en España en cuanto a empresas, si constituyen el sector más central, pues somos cuatro empresas, otra empresa en Almería, que sería Biolito, muy focalizada en el sector agro con la producción de efectivitantes. Y luego nosotros, que desde mi punto de vista somos los más frikis, si se me permite el término de la palabra, pues porque ofrecemos productos de todo tipo y nos metemos en multitud de vendejenales. Bueno, ahí como reflejamos, somos una empresa de biotecnología que intentamos aprovechar lo que nos ofrece, en este caso, las micrólogas, para ofrecer productos y soluciones. Tenemos diferentes patentes, un montón de marcas para las tres líneas de negocios principales, que sería alimentación, cosmética y fertilizantes. Aquí os trae un extraño de productos que luego iremos profundizando y iremos viendo para que digáis que ese ser etéreo que son las microalgas realmente no es tan etéreo y nos puede ofrecer diferentes tipos de productos. Y luego, pues bueno, todos esos proyectos de I más D, que luego os hablaré un poquito de ellos, en algunos de los casos se materializan en patentes y en encontrar nuevos productos o nuevas soluciones que nos pueden parecer tanto rentables para las empresas como soluciones para la sociedad. Sin más dilación. Bueno, ¿cómo trabaja Nevalgae? Nevalgae trabaja a partir de las microalgas que bien se podían conseguir a partir de la naturaleza haciendo lo que se llama una concepción, un streaming, la palabra en inglés, que sería ir a una charca, a un lado, a un mar, tomar la muestra y ver en el microscopio que tenemos ahí intentar aislar la especie que nos resulta de interés y a partir de ahí hacer todo el proceso hasta que tenemos el producto óptimo. Pero lo más normal no es hacer eso, sino contactar con un banco de albas que en España está en Canarias, que tiene una colección estupenda tanto de microalgas como de microalgas y decir, oye, a mí me interesa la microalga, estilurina o clorela o el tipo que sea. Entonces, ellos te mandan un pequeño tubito con unos 30 o 50 mililitros que son no sé cuántos millones de células y a partir de ahí empezaríamos a trabajar en ese proceso que empezaría con el strain, que es la cepa, que a partir de ahí, pues a partir de esos 50 mililitros iríamos en lo que se llama el escarado subiendo un volumen hasta llegar a esos tanques finales que vemos en el... que son unos lo que llamamos redways, son equipos de deputivo donde intentamos maximizar esa cepa inicial que teníamos de 50 mililitros hasta llegar a esos tanques que nosotros en el Gijón tenemos... que lleva la capacidad de un torno a unos 8 mililitros. Puede parecer mucho, pero no lo es, ¿no? No lo es porque si... si metemos en... nos metemos en Internet y buscamos un poco y buceamos, vemos que las grandes empresas de producción mundial de microalgas son chinas o son indias o norteamericanas y tienen grandísimas, vastísimas extensiones de cultivo, ¿no? de microalgas. Entonces, nosotros lo que haríamos sería a partir de ese escalado y ese cultivo en esos tanques donde las microalgas necesitan agua, luz y nutrientes como cualquier planta o como cualquier agua, llegamos a un momento en el que decidimos cosechar, como si cosechamos una plantación de tomates o de faros, ¿no? Las microalgas, como puedan ser la... la espada como acabo de comentar, hay ciertas especies que se pueden producir durante todo el año, pero hay algunas que solo funcionan, por ejemplo, aquí en Asturias, pues solo funcionan desde septiembre hasta mayo, porque llega el verano y aquí no nos hace mucho calor, pero por las condiciones ambientales no se pueden cultivar. Entonces, llegaríamos a un momento en el que cosechamos y separamos esas microalgas, esa biomasa del agua, porque realmente tienen... Había que quitar ese 80 o ese 90% de contenido altoso que tienen y nos quedamos con un polvillo, y ese polvillo ya podemos venderlo como suplementos alimenticios o para alimentación animal, etc. O bien, seguimos el proceso y vamos a extraer los compuestos tanto a lo que hay en las microalgas, que es realmente lo que Neohalgaez intenta hacer, ¿no? ¿Por qué intentamos hacer eso? Pues porque en este mundo tan competitivo, si intentamos luchar contra los chinos o los indios que tienen una mano de obra baratísima, como pueda pasar en el resto de los sectores y con este punto globalizado lo constatamos todos día a día, pues no tendríamos viabilidad, ¿no? Y después de estos... Este año celebramos 10 años de construcción de la empresa, hemos visto que... O sea, nos hemos dado cuenta que ha sido un acierto, ¿no? Un acierto pensar en esos frutos de alto valor porque si no, no nos habíamos comido de los nuevos, si me permite la expresión. Entonces, lo que hacemos es, en el laboratorio, mediante ciertas técnicas de extracción de esos compuestos que son antioxidantes, que son omega 3, etc., pues extraemos esos compuestos y los ofrecemos a ciertas industrias. O sea, la industria alimentaria, la industria cosmética, la industria de los fertilizantes, o bien, los consumimos internamente y elaboramos los productos. Bueno, ese es un poco el... un resumen rápido de cómo sería el proceso en... el proceso en... en... en Neo-Algae, ¿no? Del cultivo de las microagas porque muchas veces hoy me han llamado de la Nueva España y de... y de la voz me decían ¿pero cómo la recogéis? Y yo, no, no, hay que diferenciar lo que son las macroagas, lo comentábamos antes de recogerlas en los lagos o en la playa, a las microagas que nosotros las cultivamos, ¿no? Las cultivamos dentro de un invernadero en unas condiciones controladas. Ehm... Entonces, como bien decía, que pongo ahí unas... unas... unos simbolitos de... de unas aguas residuales, unas fábricas, ehm... Lo interesante de... de las microagas es que necesitan luz, agua y nutrientes. ¿Y qué pasa con nuestras industrias? Pues que muchos tienen desechos eh... acuosos eh... arroganaderos, por ejemplo, con purines, con metales, con hidrocarburos, y hay ciertas microagas que son capaces de alimentarse de esos nutrientes, de esos metales, de esos... de esos residuos que hay en el agua y transformarlos. Y obtendríamos un... un efluente, una salida de agua después de tratarlo con las microagas limpio. O sea, ambientalmente es una... es una solución que hemos constatado en... en varios proyectos y nos ha permitido patentar, eh... sobre todo para tratamiento de metales y de hidrocarburos y que... y que bueno, eh... pensamos que es otra de las... de las vías de negocio a medio plazo de... de la empresa. Bueno, que me estoy bien rollado aquí, voy a... voy a avanzar. Eh... Entonces, como... como ven en la diapositiva es un poco el esquema de trabajo de NevaVaE. Desde la cepa, desde esa semillita que teníamos inicialmente hasta los grandes volúmenes donde separaríamos el agua de la biomasa y obtendríamos el... la biomasa grande y todo más. Y a partir de ahí, pues ya a elaborar el producto. Bueno, en esta diapositiva un poco se ve el porfolio, ¿no? El escaparate de productos que ahora ahora los voy a ir pasando para que para que los vean si quieren. Eh... Desde donde tenemos desde los primeros productos que sacamos al mercado que son suplementos alimenticios a base de microdatas las que están aprobadas en Europa. Porque aquí la legislación europea lo restringe bastante el tipo de especies de microdatas que podemos ofrecer al consumidor. En Europa estaría espirulina que imagino que la conocerán más o menos todos, clorela y la que llama nuestro amigo el Chet del Mar Ángel León el placto, ¿no? Que no deja de ser una especie que es tetraselis. Tetraselis chulo. Bueno, el... inicialmente en el año... empezamos en el año 2012 pues empezamos a dar esas soluciones técnicas a esas empresas que nos requerían de nuestra ayuda para empezar a cultivar esos sistemas como fue el caso de Endesa en el año 2013 que nos contrató y aquí voy a hacer un inciso para hablarnos de los productos y nos vamos a remontar un poco al año 2008 con el plan E de Zapatero no sé si os acordaréis del plan E de Zapatero que se dio muchísimo dinero para hacer un montón de cosas y para nada en muchos aspectos también y bueno pues el tema de las microalgas por aquel entonces se contemplaba como una posibilidad para los biocombustibles ya no me acuerdo si eran de segunda o de tercera generación en año 2008 hace ya 14 años entonces por aquel entonces a través de esta vía de financiación del plan E las grandes empresas energéticas Endesa Repsol yo qué sé Verdrola estaban todas se metieron a desarrollar plantas de cultivo de microalgas algunas de ellas asociadas a a chiqueneas a centrales térmicas como era el caso de Endesa se recirculaban los gases de combustión de la térmica sabes que las térmicas se quemaba normalmente se quemaba carbón produce un produce energía pero produce también muchos muchos gases muchos gases de efecto invernadero bueno pues se recirculaban y se obtían esos gases por los cultivos de las microalgas y se producían microalgas muy focalizados en el tema de los biocombustibles años después pues en el año 2013 cuando nosotros empezamos a trabajar con Endesa la mayor parte de esas plantas y de ese dinero que se había invertido por parte del Estado buscar esas vías de posibles biocombustibles diferentes a lo que había bueno pues se desecharon nosotros empezamos a colaborar con Endesa para para buscar una alternativa de productos a los biocombustibles y entonces pues empezamos a hacer otro tipo de cosas que al final se han materializado en este tipo de productos que hemos sacado con nosotros bueno Endesa ha ido por otros derroteros pero pero lo voy a poner de ejemplo para que se vea de donde vienen las microalgas en España en otros países como pueda ser Israel o Estados Unidos se dedican las microalgas se dedican principalmente para para suplementos alimenticios o para compuestos de muy alto valor como puedan ser antioxidantes que se venden o se utilizan en industria farmacéutica principalmente pero bueno fuera de este inciso voy a ir pasando más productos y ahora lo veremos en ese año 2016 lanzamos lanzamos realmente aparte de los alimentos alimenticios un primer producto que era bajo la marca Besana que aquí en Avilés había varios puntos de venta donde se podría adquirir y ¿por qué una empresa biotecnológica de microalgas decidimos lanzar este producto? Pues bien porque cuando íbamos a hablar con los interlocutores de ciertas empresas de alimentación porque nosotros queríamos introducir queríamos decir oye yo te vendo la espirulina o te vendo la colorela y tú lo metes dentro de tu proceso productivo no error no estaba la sociedad ni el mercado maduro para que fuera un producto valorado entonces dijimos bueno pues lo hacemos nosotros y entonces a través de una conservera que tenemos pequeñita en Duanco empezamos a hacer cremas de verduras con superalimento en aquel año 2016 los productos ecológicos bueno empezaban a sonar pero pero prácticamente la gente no quería gastar un poco más de dinero con un producto más entre comillas más saludable entonces pues lanzamos Vesana introduciendo ciertas microalgas como la espirulina y la chlorella siguiendo un poco esa línea más saludable al año al año 2017 ya 17-18 ya dejamos de hacer los puntos en convencional y ya hicimos todo en en ecológico en ecológico porque ya notábamos un cambio de la tendencia de la sociedad y a raíz de ahí pues fuimos sacando fuimos sacando más más variedades voy a pasar por aquí algunos puntos más y bueno este pequeño porfolio cremas de duras consumir alimentos potitos bueno y en ese año 2017 nos dimos cuenta que bueno incorporamos perfiles técnicos especializados para de laboratorio para extraer para extraer esos compostos de alto valor y empezamos con la línea de cosmética una línea de cosmética que queríamos mantener ese mismo hilo que es producto vegano producto ecológico y a partir de microagos la lanzamos dos dos en la para que entonces la lanzamos una primera marca que era que era Alstin y que en este año 2021 aprovechando la pandemia hemos cambiado el enfoque siguiendo con un producto vegano y ecológico pero mucho más más por decirlo así más premio más de alto nivel y hemos sacado una línea bastante completa con unas 30 referencias de productos de cosmética desde cremas faciales cremas corporales de maría domés de todo la verdad es que hemos hecho de todo y y eso nos nos ha permitido que ciertas empresas se interesen no por los productos finales sino por los extractos por los productos de alto valor que comentaba antes por los ingredientes si quiere pasar no por los ingredientes era un poco lo que nosotros al inicio de nuestra andadura como empresa queríamos que las empresas nos se interesaran y nos compraran es decir que al final le dimos la vuelta a la tortilla y empezamos por el final para ir a lo que realmente nosotros queríamos vender que eran los ingredientes esos ingredientes pero bueno a día de hoy intentamos hacer tanto la venta de producto final como la venta de extractos de ingredientes de colorantes y y tenemos pues bueno con tres líneas de negocios diferenciadas que sería la de cosmética con 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 la línea de de alimentación de alimentación saludable con 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 una marca que es súper saludable hasta ahora veremos un poquito más donde hacemos caldos cremas hacemos mutables hacemos un montón de un montón de cosas no sé si si quieren pasamos por aquí y y la verdad con buena con buena acogida no hoy en día pues estamos vendiendo súper saludables pues en carrefour en sánchez romero en una cadena catalana que se llama sorli recuerdo inglés parece que Alimerca parece que vamos a entrar también que la verdad es que que no vendamos aquí en Asturias en 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 Alimerca más y más pues pero bueno hay veces que es más fácil vender fuera que que vender dentro y y luego la última la última línea que la desarrollamos en el 18 sería la línea de efectilizantes ecológicos también a partir de espirulina que voy a hablar un poquito más adelante que bueno nos ha permitido nos ha permitido diversificar y atacar a otros a otros sectores ¿no? como es el mundo agro que bueno aquí en Asturias realmente como como hay pequeñas zonas más de cultivo y nos centramos en el kiwi en la fava y en y en poca cosa más pues vendemos vendemos relativamente poco ¿no? estamos más centrados en en Andalucía en Extremadura en en Levalle ¿no? para para olivar para cítricos para para hortalizas y todo esto pues pues sustentado con con proyectos de I más D que nos que nos permiten mejorar el producto y conocer pues aplicaciones diversas como pueda ser pues pues lo que es la fertilización o la bioestimulación con con microalgas y tener un efecto al mismo tiempo de favorecer el crecimiento de la planta un efecto biocida ¿no? de 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 hacer frente a infecciones por hongos hacer frente a a insectos etcétera ¿no? pero bueno todo eso a base de proyecto de I más de estudio o sea que nos metemos a lo mejor en 2020 en un proyecto y hasta 2024 no tenemos el el producto sacado ¿no? al mercado bueno o sea son ejemplos de lo que cuesta lo que cuesta para una empresa de biotecnología sacar un producto con una aplicación que no hay en el mercado ¿no? si quieren preguntar pregunten ¿eh? yo voy aquí llamando y pero bueno son ejemplos ¿no? de las líneas de productos que tenemos bueno aquí voy a hablar un poco de tres ejemplos de tres productos diferentes la línea del mercado de verduras que creo que está por ahí me parecía me parecía curioso bueno pues pues reflejarlo un poco por ese mismo esquema de utilizar la cepa escalarlo a los volúmenes y llegar a ese producto final que es el ese polvo ¿no? de la tritura y luego en un proceso de producción alimentaria como es un cargo de verduras como lo hacemos todos en casa es pues o que se puede comprar las verduras y las organizas pelarlas sofrirlas cocerlas triturar y tener un una crema o un caldo ¿no? incorporar finalmente una microalga que dota de una serie de propiedades que hoy en día ya tanto la OMS como mucha gente está diciendo que el concepto de superalimentos o superfoods que bueno es un concepto marqueteñano yo opino opino lo mismo ¿no? también me parece que es un es un reclamo decir que incorporamos una microalga o puede ser la espirulina aunque hay mucha gente veganos o vegetarianos que se apoyan en la espirulina o otros otros suplementos alimenticios para complementar su dieta bueno ahí yo lo dejo y cada uno puede un poco opinar ¿no? ¿esos números que eso representa? la proteína eso representa el porcentaje de proteína que tiene cada cada alimento lo que es la masa ¿no? la biomasa es decir la espirulina tiene entre un 60 y un 70% de proteínas ¿vale? es mucho ¿qué pasa? que claro no sé si conoce la espirulina pero es un sabor insoportable insoportable eso es entonces por eso se venden cálculos nosotros aquí pues aportamos no sé si llega al 1% de espirulina que es que realmente es muy poquito pero hay gente que diariamente coge su yogur se mete su cucharadita de espirulina o se mete sus cálzulas y es decir no es que yo tire pie a juntar a mi propio tejado pero pero bueno es un alimento más es un alimento más y que se puede incorporar en la dieta perfectamente ¿no? perdona hablamos del proceso por último ¿qué requisitos microbiológicos tenéis para envasar esto? ¿y cómo garantizáis que esto esté esterilizado? sí nosotros hacemos una esterilización para autoplave ¿vale? pero ¿de este producto? de ese producto ¿y el polvo? ¿cuándo fabricáis el polvo? claro tenemos que hacer unas analíticas microbiológicas para ver exactamente que tenemos ahí en cuanto a aerodios mesófilos en cuanto a pues todo lo que nos pide la legislación vale ¿y qué hacéis? si tiene poliformes o tiene poliformes no se puede vender no, no, claro y en el proceso producido ¿no tenéis algún método para evitar que al final tengáis un moraje una hombre es que a ver la legislación sanitaria que al menos tengas dos analíticas anuales para alimentos ¿vale? o sea tú no tienes con cada producción que hacer una analítica otra cosa es que tú por coherencia lo hago pero lo que hacemos es pues por ejemplo para esos caldos esas cremas hay una esterilización por autoclave y te aseguro que las analíticas que salen salen perfectas claro entonces la biomasa en polvo como nosotros cultivamos dentro de un invernadero bajo condiciones controladas hombre que te aparezcan coliformes fecales es que tendrías que no sé que derivar el baño a los equipos de cultivo es muy difícil no, no, no sé no me parece tan difícil ¿coliformes fecales en los equipos de cultivo? no sé porque vosotros tenéis el polvo también claro claro si si en esas cremas no os exigen que tenga cada lote que enviáis tenéis que tener alguna sí o otra no algunas sí otras no pero si mandáis lotes sin controlar no sabe lo que digo es que no estamos obligados no estamos obligados por ley otra cosa es que tú la relación que tengas con el cliente es oye yo establezco un contrato y te digo oye quiero que me mandes la analítica se manda y ya está pero no estás obligado por ley a hacerlo es diferente no sé si me explico si te explicas pero bueno no lo entiendo muy bien que no te exija todo el cliente imagínate que la mercancía le llega al cliente y habla de la lista y está contaminada y como bueno pues ahí ya su profesionalidad ya queda un poco en entredicho pero o sea una cosa es lo que te exige la normativa y otra cosa es lo que realmente tú lo que te exija el cliente claro que tú hagas pero vamos nosotros por el histórico que tenemos con informes locales nunca puedes puedes tener a lo mejor aerobios mesófilos porque por la manipulación pero con informes nos ha pasado fíjate hace poco compramos verduras verduras y fertilizas ecológicas tenemos ciertos proveedores tanto en Asturias como en Navarra etc y de repente un cliente nos dijo oye que esto tiene esto tiene planjidas bueno vamos a ver hicimos un contraanálisis a su supuesto análisis y no había nada ¿qué hubiese pasado? pues que si realmente no hay nosotros tenemos que comunicar aquí a sanidad decir oye pasa esto es una alerta sanitaria ¿no? que se llama tienes que comunicarlo hicimos el contraanálisis hicimos otro contraanálisis de más lotes y vimos que no que no que no que no estaba claro pero bueno esas cosas eso es el día al día y alertas sanitarias hay porque no nos enteramos no nos enteramos pero hay así por problemas de todo tipo pero bueno que un poco porque tengo claro que una cosa es lo que te marca la legislación y otra cosa es lo que dentro de la empresa hagas o la relación con el cliente hay clientes por ejemplo del mundo de fertilizantes que quieren su analítica cada vez que te hace un pedido pero el producto como tal es pirulina desecada y tal no tiene una exigencia no tiene no tiene unos requisitos analíticos y tal de contención de contenido de proteínas hombre claro tú tienes que garantizar un análisis microbiológico a todos los productos alimentarios sí 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 perfectamente y si tienes cualquier problema cualquier petición pues se hace y ya está pero no estás obligado a hacerlo de continuo vale 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 que esto lo ves fácil ¿no es? sí bueno el autoclave te cargas te cargas todo pero bueno entonces bueno dentro de dentro de dentro de este estudio de evolución constante de los productos pues hemos ido sacando todo un tipo de cosas ¿no? Estos son los ejemplos de la de la espirulina gráfico bueno aquí en esta diapositiva vemos que la OMS se aconseja porque lo consideró superalimento sobre todo para países en desarrollo pues viene muy bien es fácil de cultivar hay proyectos en África y en Asia donde se fomenta el autocultivo ¿no? de la espirulina para poder alimentar a gente que no tiene acceso por ejemplo a alimentos de origen animal y luego bueno otro ejemplo que os quería poner era el tema de Dersia bueno pues es una cosmética una cosmética que habíamos desarrollado una vez que en ese año de 2017 desarrollamos Alstim para un cliente más del perfil de 35 años para arriba pues con Dersia hicimos una marca más eucos que se llama más económica un poco para todos los consiglios para intentar entrar en supermercados poniéndonos un poco como hace como hace Ikea hace años hice un máster de la Universidad de Oviedo de desarrollo de negocio porque los diólogos sabemos de muchas cosas pero no de todo hay que formarse algo más y me acuerdo que nos ponían el ejemplo de Ikea que en el desarrollo de productos hablaban a sus creativos y les decían tenemos que sacar una silla que valga 10 euros entonces a partir de ahí el precio final que querían vender el producto hacían todo lo demás pues nosotros aquí con Dersia hicimos algo parecido dijimos tenemos que hacer una cosmética saludable ecológica con nuestras microagotas que no pase de 10 euros la unidad y bueno salió salió este producto salió esta gama dirigida a un público más joven y bueno y que realmente está funcionando lo que quería transmitir con esto es que muchas veces en las en las empresas yo creo que hay que tener claro es a donde queremos llegar donde quiere llegar el a donde queremos llegar con nuestros productos a quien se lo queremos vender como que canal etc nosotros somos una empresa de biotecnología fundada y creada por biólogos pero cuando te metes en el desarrollo empresarial tienes que darte cuenta de que realmente lo fácil casi lo fácil es desarrollar el producto es decir cultivar que los controles microbiológicos estén bueno porque eso son cosas del día a día que lo hemos estudiado lo hemos trabajado pero luego tienes que venderlo porque puedes gastar de X dinero en una inversión de desarrollo del producto pero luego si no lo vendes ¿qué haces? entonces bueno ahí estamos y ahí estamos en la lucha constante de lo que es una lo que llaman ahora una startup una empresa pequeñita que nace en una región como Asturias con más o menos ayudas pero la que pues el tipo de productos que desarrolla o que crea pues tiene que venderlos principalmente fuera es decir cuando sacamos una crema o un caldo de este tipo o una crema de cosmética y por ejemplo llegas a un acuerdo con el corte inglés o con otra cadena te dicen bueno vamos a hacer una prueba de concepto ya ha empezado vamos a ver cómo hacemos y te dicen pues vamos a elegir el centro comercial de Avilés y el de Baracal y tú dices ostras si esto es representativo para saber si un producto funciona o no la sociedad del norte de España es igual que la del sur o la del centro pues no por hábitos de consumo por poder adquisitivo entonces esas cosas que hace 10 años no las teníamos en cuenta pues ahora las tenemos en cuenta pero bueno bueno y aquí quería también explicar un poco el proceso productivo hemos hablado de las cremas y los caldos hemos hablado de cómo se cultivaban las microalgas hasta que llevábamos al producto en polvo pero luego cómo hacemos para obtener el fertilizante ¿no? 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 ¿qué se nos ocurre? ¿qué se nos ocurre? ¿qué se nos ocurre? ¿qué se nos ocurre? las plantas ¿cómo se puede vender? ¿qué agua con el en el sector agro tenemos? bueno pues aquí también fue una oportunidad en el año 2018 que nos nos contactó con un agente comercial que trabajaba para una empresa agro y nos decía oye yo necesito un producto a partir de microalgas porque había oído hablar de las metades de las microalgas para el agro con una relación NPK determinada de nitrógeno fósforo y potasio que tenga aminoácidos libres bueno los aminoácidos son como las las pequeñas partes de las proteínas que son fácilmente asimilables por las plantas y que tenga un precio relativamente aceptable para el sector pues nada otro reto más ¿no? otro reto más pues bueno nos pusimos un poco a ello y y lo que hicimos fue ¿qué microalga tiene mayor cantidad de proteínas? las cirulinas que veíamos antes que teníamos 60% empezamos a trabajar con ella y a ver ¿qué podíamos hacer? ¿cómo podíamos romper esas proteínas para producir esos aminoácidos y que tuviesen esa relación de nitrógeno fósforo y potasio determinada con un precio determinado para que este señor esta gente comercial pudiera vender en Extremadura en Andalucía etc. pues bueno fuimos un poco cogiendo lo que se llaman papers ¿no? publicaciones científicas de lo que había de lo que había hecho con el mundo y ahí fuimos tirando el hilo hasta que conseguimos elaborar un producto ese producto que tenemos ahí entonces lo que hacíamos era pues cultivar las microalgas llegar al polvo y ese polvo meterlo en un equipo que diseñamos también nosotros donde con cierta temperatura cierta presión un tiempo determinado conseguíamos transformar ese polvo en un fertilizante bueno pues eso que es así muy fácil lo he contado en cinco minutos pues se tarda se tarda se tarda tiempo en elaborarlo y crearlo a día de hoy pues tres o cuatro años después bueno pues pues lo que hemos podido hacer es desarrollar una gama que tenemos ahora mismo seis referencias y que vamos a sacar alguna más detectar oportunidades de negocio y ver que realmente no podemos competir con empresas agro como pueda ser Fertiberia o pueda ser Fertinagro o pueda ser Primag etcétera etcétera somos una empresa de microalgas que tenemos productos para el campo productos ecológicos para el campo tampoco podemos competir con precio por precio con fertilizantes tradicionales que son productos químicos con todos los problemas añadidos que tienen en el suelo y en las aguas entonces en este caso lo que hemos decidido y lo que hemos visto es que casi nos interesa más ofrecer este producto este producto final casi como un ingrediente para que esas grandes empresas que tienen sus canales comerciales creados lo incorporen y nos compren el ingrediente no nos compren el polvo sino nos compren ese ingrediente para que ellos luego metan su fórmula final su yo que sé pues su cobre su cambio o lo que necesiten el boro lo que sea para sus cultivos y aprovechamos sus canales comerciales disculpa disculpa pero si bueno eso que estás comentando no es desvirtuado el producto si lo crees pues ya claro ya nos pegamos claro a ver eso es una esa observación está muy bien hecha porque ahí tienes que pensar que quieres tú que quieres tú vender que empresa quieres tener es decir yo para tener una empresa que comercialice productos tengo que tener una red de comerciales extensa conocer los canales y no la logística y no lo y no somos nosotros somos técnicos que conocemos como funcionan las microalgas y ofrecemos un producto entonces por estos tres o cuatro años de andadura que llevamos con esto lo que hemos visto es que vendemos vendemos mucho más producto en bidones de mil litros más que en formato de 500 o de 750 ¿no? porque esos bidones de mil litros nos evitamos toda la gestión comercial el ir a las cooperativas el desarrollar bueno esa gestión empresarial ¿no? todo esto pero al final vendemos un ingrediente y te evitas muchos problemas lo entiendo perfectamente porque mi observación es esa digamos está chocando totalmente con lo que está entiendo pues si tú llegas a los milómetros y el tío mete que eso y claro lo va a vender con otra marca porque evidentemente no va a ser una tuya evidentemente pero al final no deja de ser una manipulación para mí es una desvirtuación del producto total a ver un ejemplo ahora mismo estoy yo porque yo llevo más la parte agro de la empresa ahora estamos negociando con una distribuidora italiana para que para que ellos yo le vendo el bidón de mil litros del IBC y para que ellos pongan su marca sin utilizar nada y lo vendan en sus canales comerciales yo para mí perfecto que pierdo que esos mil litros si yo vendo en 500 mililitros podría ganar muchísimo más hay que venderlo al final es una marca blanca si si estoy vendiendo una marca blanca porque la empresa que lo va a comercializar lo va a poner con la marca que lo quiere llámalo Mercadona al corte inglés se puede dar la gana en vez de llamarlo si de sana de sana va a llamarlo de su claro ahí hay confrontación interna a la empresa para decir que queremos ser que queremos hacer también muchas veces cuando presentamos todos estos productos y dos trazos como siendo 15 o 16 personas hay tantas cosas pero es que entonces hablando con lo que comentaba el señor que es lo que lo que decía como se controla después que el producto que vosotros le vendéis a estos señores italianos o lo que sea llevan el control de calidad que a vosotros os han exigido a la hora de fabricar claro o sea tú por ejemplo en el caso de estos italianos no porque ellos directamente ellos directamente lo venderían si lo vamos a fabricar en 5 minutos por decirlo así pero hay otros fabricantes por ejemplo la empresa mediana que le vendemos que sí que nos exige con cada venta esa analítica y ese control de calidad ¿vale? entonces ya sabes que no va a haber ningún tipo de problema yo la muestra es fin es una costa yo digo a vosotros a los que lo vendan claro ahí pero que lo vendan que lo sacan el mercado que lo sacan dentro del aire a ver hay una responsabilidad civil por decirlo así hay una responsabilidad del fabricante que seríamos nosotros y luego la responsabilidad por parte del vendedor del distribuidor etcétera entonces bueno se articula en contratos eso es decir yo me hago cargo de esto y usted esto otro y así es difícil es difícil estas cosas en biologer no os las enseñan vamos a ir poco a poco pero bueno era un ejemplo que os quería poner de cómo sería la fabricación y todo esto claro para todo esto si os dais cuenta hemos ido creando sector por decirlo así hemos ido diseñando nuestros propios equipos de cultivo que por ejemplo pues lo que eran las piscinas esas grandes que veis antes pues las hacemos con un fabricante de dinero que nos hace la fibra de vidrio le hemos pasado los diseños y nos lo hacen yo que sé las columnas pues con una empresa la gallega intentamos bueno hacer patria por decirlo así o bien asturiano o bien próximo y todo eso con la dificultad añadida que como no hay como es un sector que vamos creando a medida que vamos creciendo pues bien por la formación de personal que normalmente antes nos preguntaba Castro ¿no? ¿cómo seleccionamos a la gente? ¿cómo lo vamos a mostrar? por lo general gente que sepa de microalgas no hay es que ni en las carreras ¿no? hay gente de formación profesional en el sector de la agricultura que si saben lo que es el citoplacto ¿no? que llaman ellos para sus cultivos auxiliares pero pero claro doctores por ejemplo especialistas o personal especialista en la extracción de compuestos con ciertas técnicas pues no hay la persona por ejemplo que tenemos es un doctor de Madrid que lo tuvimos que contratar de Chile ¿no? bueno son todo dificultades añadidas que tienes y que y que bueno que no es lo mismo que montar sin desprestigiar a una tienda de zapatos ¿no? pero una de zapatos que tienes un género que lo compras y lo vendes ¿no? en tu barrio ¿no? bueno dificultades yo no sé si volvería a emprender en la verdad no lo sé pero bueno bastante tengo con ir sobreviviendo bueno aquí hay una una diapositiva que no sé que ahora es voy a ir a previa bueno aquí una diapositiva que intentaba reflejar todo el carácter de proyectos de IMASD que tenemos tanto de alimentación como de 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 consuméfica o de productos fertilizantes son proyectos que la mayor parte de las veces están financiados por entidades públicas bien a nivel nacional nacional o europeo en la empresa tenemos una persona que se dedica única y exclusivamente a la gestión de este tipo de proyectos la preparación montar con socios con otras empresas la necesidad de entidades tanto público como privadas que 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 conozcan la materia de la que de la que hablamos y y entonces nos permite nos permite dos cosas ¿no? financiar el estudio para conocer productos nuevos hacia donde queremos dejar nos permite contactar comercialmente con con empresas que puedan que puedan estar interesadas nos permite la creación de patentes que ya tenemos ocho o nueve ya no sé ni como estamos pero claro esas patentes como todo cuesta ¿no? es registrar la patente que luego te la concedan luego tienes que mantenerla si la quieres mantener a nivel de España de Europa o a nivel mundial bueno un lío quedaría para para otra charla otra charla de de una hora al menos entonces bueno por ir por ir por no por no ser pesado voy a avanzar que ya nos queda poquito y otras líneas de negocio que están muy relacionadas con el desarrollo de productos para para terceros ¿no? a partir de microalgas pues tenemos una empresa que le hacemos le hemos desarrollado toda una gama de productos cosméticos con ajo negro y microalgas que bueno que huele ajo eso que bueno pero bueno o la fabricación de pigmentos o de colorantes las microalgas suelen ser verdes amarillentas marrones pero hay ciertos pigmentos que contienen en su interior que si tú las cultivas de cierta manera las estresas provocas que acumulen que acumulen pigmentos como cuando tomamos el sol y y no sale por la granina se nos convierte la piel más en un color más oscuro pues las microalgas para protegerse hacen lo mismo bajo ciertas condiciones de estrés que se llaman dicen oye yo me voy a proteger que me falta agua o tengo demasiada luz creo una especie de capa protectora que son pigmentos que realmente a nosotros nos interesa pues eso es lo que hacemos y vendemos o intentamos vender esos pigmentos a industria de la salud o industria farmal el tema de tratamiento de agua reciba lo comentaba antes de pues problemas con el tema de del cerdo de las vacas con los purines pues hemos visto que con las microalgas podríamos cultivar cultivar con esos purines que nos utilizaríamos con unos nutrientes para las microalgas y obtener un agua resultante un influente limpio y bueno y luego sobre todo el tema del diseño de construcción y gestión de plantas de microalgas que están proliferando ahora parece que como lo somos a lo mejor vosotros no estoy familiarizados pero yo cada vez estoy oiriendo cifras apabullantes por ahí en Chile en Portugal en Asia en Estados Unidos de mega plantas de cultivo de microalgas bueno ya veremos si llenamos las microalgas en Asturias pero bueno y más o menos eso es todo entre comillas aquí un compañero mío tomando ahí tomando ahí datos bueno estamos en las redes sociales en todas las redes sociales del mundo y y bueno un poco más pues somos innovación a mí me extraña porque sólo trabajáis con tres especies ¿son tan buenas o es que hay mucho desconocimiento del resto? a ver no trabajamos sólo con dos especies a lo mejor me explique yo mal son las tres especies que para consumo humano con alimentación humana están aprobadas y eso eso quiere decir que hay muy pocas para consumo humano o que hay muy poco investigado en ese tema a ver hay una normativa a nivel europeo que se llama la normativa de local food y es que en resumen es que si antes del año 97 se consumía en Europa esas microalgas la que fuera esa especie directamente puedes venderla si no se consumía entonces tienes que someterte a un proceso que se llama novel food de nuevo alimento que tardas años y mucho dinero hay una empresa de Cádiz de fitoplacto marino que consiguió hacer el novel food del placto lo que vende Ángel León y le costó pues no sé por un tres o cuatro años y un millón y pico de euros conclusión para la alimentación humana pues tenemos a estrés para la alimentación animal podemos utilizar tanto macroalgas como microalgas las que queramos bajo unas condiciones sanitarias obviamente para tema de fertilizantes hay una legislación diferente ahí tiene que estar enclavado en bueno unos grupos no puedes vender no puedes vender fertilizante de microalgas no tiene que ser abono líquido rico en aminoácidos por ejemplo bueno es complejo y muchas veces absurdo no entiendes pero bueno es así entonces ¿qué pasa? pues que hay otros países como pueda ser Estados Unidos que tú puedes vender microalgas para alimentación o para suplementos alimenticios las que te dé la gana las que te dé la gana sin problema o utilizar urbanismos modificados genéticamente pues hay ciertas microalgas que si tú las modificas pueden expresar más lípidos ¿no? pueden producir más grasa y esa grasa pues imaginaros en condiciones normales tiene un 20% de lípidos que ya es bastante pues con una modificación genética podríamos llamar un 40% claro a nivel de con una escala enorme podemos ampliar y hacer unos unos equipos de cultivo brutales con esa especie modificada genéticamente y obteneríamos un biocombustible que podríamos llegar a mercado a un precio muy bueno ¿qué pasó? cuando hablábamos antes del tema de Endesa y todas estas empresas con los biocombustibles se llegó por aquel entonces a un precio de en torno a 3 euros y medio el litro claro 3 euros y medio el litro a partir de de microalgas pero no era competitivo si hay una modificación genética y tú consigues producir muchísimo más pues abaratas abaratas y a lo mejor y te nosotras pues ya estoy en un momento que podría ser hasta rentable nosotros en lo que es la empresa pues podemos tener en la sala de postepas que llamamos podemos tener unas 30 especies pero en el mundo se piensa que hay más de 30.000 especies cada una de esas especies vive en ambientes diferentes por ejemplo hace unos años detectaron en Río Tinto en Huelva una microalga que aguantaba un pH entre 1 y 2 por ejemplo ¿qué aplicaciones puede tener? pues muchas un poco las microalgas hay una especie de enfrentamiento entre microalgas y bacterias enfrentamiento que muchas veces viven en simbiosis pero que por las utilidades que pueden tener las bacterias frente a las microalgas yo creo que no hay que aprovecharse de los seres vivos pero si hay que utilizarlos en el beneficio que nosotros queramos queramos disfrutar entonces utilizamos más antes de una microalga utilizamos más especies que esas tres que quizá me explique yo mal ya sé has hablado de 30 especies distintas tenéis 30 tanques no no una cosa es que tú las cultives en grandes volúmenes porque tengas un pedido X de un cliente o cuando quieres hacer algo y otra cosa es que tú tengas en botecitos pequeños porque te interesen pues un compañero mío en un proyecto que hicimos en Cogersa descubrió una nueva especie y la tenemos ahí con la estrela Cogersae se llama y ya la tenemos reconocida y aprobada pues esa especie la tenemos en cultivo no la tenemos ahí ¿por qué? pues porque bueno puede ser interesante bueno ¿y cuántos tanques esos tenéis? porque es una nave enorme ¿y tú? pues es una nave de unos 1200 metros cuadrados no es muy grande lo que pasa que está pensada y diseñada para desarrollo de productos o sea para para investigación entonces si si conseguimos engañar a inversores y a gente que quiera meter dinero pues intentaremos intentaremos no tener tantas líneas de negocio en vez de tener tres o cuatro líneas de negocio pues focalizarnos en uno o dos y cultivar una o dos especies pero bueno o sea lo que tenemos es muy pequeño comparado con lo que hay o sea si podéis meteros en Google o en el observador que queráis y poner espirulina platas de espirulina podéis alucinar de las extensiones que hay son muy espectaculares y comentabas que exportabais a eso es muy distinta la legislación española a la europea a la estadounidense cara a la exportación o están digamos los controles son muy similares como 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 está ese tema a ver en Europa desde mi punto de vista vender a Francia es como vender a Extremadura más o menos hay unas directivas europeas que marcan la legislación y entonces cada país miembro transpone esa legislación pero tú tienes ese paraguas que es el europeo entonces tú por ejemplo fabricas aquí un fertilizante en Gijón y tú puedes venderlo sin ningún tipo de problema en Italia o en Francia sin ningún tipo de problema para eso estamos en Europa si ese fertilizante lo quieres exportar por ejemplo que nosotros estamos entrando en Colombia llevamos un año con los registros en Colombia para que nos asenten el producto tienes que que demostrar que lo que tú pones en el en la etiqueta del producto realmente es lo que vas a vender en Bogotá Medellín o donde sea que lo que dices que hace lo hace es decir si tú dices que va a aumentar un porcentaje X el engorde del fruto o el tallo de la planta va a crecer tantos centímetros en ese cuarto tiempo tú tienes que demostrar a las autoridades colombianas que eso lo va a hacer o sea en cada país tiene su 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 idiosincrasia ¿no? en Estados Unidos pues hay ciertos productos que no tienes problema y hay otros que la 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 que llaman te dicen oiga yo papeles y tal y unos problemas de responsabilidad civil que bueno es complicado es complicado es que más fácil es más fácil fabricar que meter vamos para mí sí por lo cual hay otros sectores que te dicen que no pero bueno seguro que es más difícil fabricar que vender pero lo debes tener todo vendido pero pues sí el tema el tema de de aplicación para activos que se ha comentado algo ¿lo no? sí bueno ¿Me preguntabas, señor? No, por el tema de la utilización de los tíos. Parece que es un tema con muchas posibilidades. Pues, a ver, tenemos una patente lanzada en el tema de hidrocarumbros y tratamiento de hidrocarumbros, porque las hidrocarumbros pueden funcionar como que la haces, o sea, absorber con D o absorber lo que interiorizan y meten en su metabolismo. Pero, lo que sí hemos comprobado es que funciona muy bien con curines, desde la perna orgánica que haya. Cuanto más se vea su suspensión, peor, pero bueno, porque tiene que penejar la luz para que pueda funcionar bien. Hemos probado en cerdos, hemos probado en ganinas, hemos probado en vacas. ¿Es una cuestión de escala? Nada, nada, nada. El problema ahí es de escala. Es una cuestión de escala. Está todo por hacer. Todo por hacer. En la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está la búsqueda de, a ver qué te digo, de nuevas tecnologías disponibles para obligar a las empresas a que utilicen diferentes tipos tratamientos. Que no sean solo los físico-químicos. Que las microalgas o las bacterias, pues, o las bacterias han demostrado que el tratamiento secundario de Nasedares funciona. Bien llevado funciona. Pues las microalgas. Yo vi en Israel un tratamiento terciario con bacterias de secundario y terciario de microalgas. Pero bueno, ahí ya entran más cosas que son los glomis en los grupos de presión, empresas tipo Acuario o tal, que te dicen, vamos a ver qué permitimos, ¿no? Es un poco como la lucha de los combustibles y los coches eléctricos ahora, ¿no? Pues, hasta que no han querido las eléctricas, no las excesas petroleras. Pero bueno. Pues vale lo que hacía mucho que no te he hecho. Y, nada, agradeceros eso. Me la hayáis invitado y... Gracias a ti. Súper interesante lo he hecho. Vale, ¿no? Pero el chico en muchos venezolanos, ¿no? Estamos en muchos venezolanos. Me sorprende, me sorprende la cantidad de líneas distintas. Pues mire, el chico se le ha pasado un proyecto de suelo. Para eso también. ¿Qué vamos? Nosotros no iremos. Utilizando biostimulaces parecidos a esos, para favorecer la acción de bacterias del suelo, para desnagar hidrocarburos. Que funcionan carturos. Sí. Y funcionan bien. Hablar con el Enduro. Está trabajando en ese departamento. Está en esa línea, ¿no? Vale. Vamos a entrar. Pues yo cuando estaba en el Enduro, hacía temas de cartografía. Imaginaros el cambio. Sí. ¿Quién se sabe? Pero bueno. como me cansé un poco de ese reto